¡Suscríbete al canal! A ver... Esto no tiene un chat, no, casi. Me he quitado las notificaciones. Maravilloso. Esto es lo que voy a quitar, ¿no? Ah, es aquí... Es que no... Vale. A ver... Yo odio las notificaciones, además. En mi mente las he quitado todas, pero... Pero... Pero no. Y voy a ponerme los cascos, no sé por qué. Pero creo que mejore mucho el sonido. No sé si se me oye bajito. Supongo que si hablo bajito. Bueno, supongo que si hablo alto. ¡No muerdas el cable! Es que... Es que... Tú muerdes el cable... Y luego me he tocado... No. Eso digo yo. Eso digo yo. Ah, yo creo que lo tengo todo preparado. Y si no, pues... Pues mala suerte. Esto piñado... Esto piñado... Vale. Aquí me dice que solo hay una persona, pero aquí me dice que hay como tres. Bueno, venga, pues ya está. ¿Qué tal? Eh... Entiendo que sea tres personas, uno será... Uno seré yo. Y... Y a las dos personas no me dice quiénes son, pero... Pero ni tan mal. ¡Ay! Si es que el gato se viene al lado, se pone ahí en plan Moni, y... Y claro, pues lo que quiere es eso mismo. No te... No te caes. A ver. Hoy vamos a ver el... O no, no. Son y 32. No sé si esperaba un poquillo. A ver si entra el mismo. O empezar de nuevo si total. Si esto es el input file de siempre. Un poco... Tampoco. No sé si lo tengo preparado. Venga. A ver, ¿puedo venirme aquí? Y... Puedo venir aquí a saludar. Y aprovecho para... Para darle... A recargar al Royac en este. Que en algún momento... Debería... Debería aparecer. Estaba a punto de no poner la cámara porque... Diez minutos antes... He decidido cortarme el pelo. Y... Y... Y la máquina empezaba a rankear. Y he dicho... Bueno. Pues... Bueno. Si hubiese tenido la mitad del pelo de una manera y la mitad de otra. Me dijero... Tampoco... Tampoco una locura. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver... Eh... El input... El input file. El input file... Ese... ¿Cómo se llame? Ese elemento de formulario... Que... Que... Es súper difícil de darle estilo. Es un rollo. Ahora lo vemos. Eh... Y que sirve para juntar archivos. Para subir archivos, ¿no? Pues... Eh... Mete tus datos y sube tu currículum. Venga. Eh... Actualiza... La imagen de... El avatar de tu usuario en tu cuenta de lo que sea. Pues... Todo eso... Se hace a través de un... De un input file. Sin... Sin más. Entonces vamos a ver... Qué estructura tiene uno. En condiciones. Cómo funciona. Vamos a ver un poquito de accesibilidad. Pero muy poquito. Porque no la tengo ahí... Toda fianzada. Lo que pasa es que sí que hay un par de cosas que... Que... Que van a molar. O bueno. Que me molan a mí. Eh... Vamos a ver cómo darle estilo. Y... Si luego hay ganas. Pues vemos más cosas que he preparado, ¿no? He preparado por... Por tener. Bueno. Una parte. Tranquilidad. Aquí. Es que... Aparte se va por la mañana... A la mesa del salón. Que es donde da el sol. Y... Yo tengo que ir detrás a darle golpecito en el culete. Y cuando no voy... Pues viene como... Diciendo... Bueno. Y a mí que no me hace caso nadie, ¿o qué? Eso lo digo yo. Eso lo digo yo. A mí no me hace caso nadie, ¿o qué? Bueno. Al... Al... Al turrón. Entonces... Eh... Voy a lanzar el servidor así que nadie lo vea. Ahí está. Y voy a poner... A ver si sale un icono de la primera y si no sale pues pone una sonrisa. Y... Pues tengo el... El zoom a 500. Pero venga. Entonces vamos... Vamos con... Vamos con lo primero. Eh... Bueno. Un... HTML básico. Con una sonrisa para... Para empezar así como... Como con buen pie. Ya no lo puedo hacer más grande porque esto te deja hasta el 500% y se acabó. Pero esto sí que lo puedo hacer un poco más grande y que... Ah, mira. Ahora sale. El unicornio. Lo voy a quitar de aquí. Lo voy a poner de aquí. Y... Voy a hacer esto un poco más grande. Esto del día anterior. Vale. Y ahí tenemos... Ya tenemos un icono como que ya podemos empezar. Voy a poner que diga ya ahí también. Ya ahí. Ya ahí. Ya ahí. Vale. Si hubiese justicia en el mundo nuestro... Nuestro... Nuestro input form... O sea, nuestro input file iría dentro de un form, ¿no? O sea... Esto es como... Como si hubiese... Como si hubiese... Como si hubiese... Excesiva justicia en el mundo. Y aquí tendríamos... No sé partidario de ponerlo ahí a huevo, pero... Pero aquí tendríamos en algún sitio, dentro de un div supongo, tendríamos un... Ya ahí. ¿Qué tal? Donc field. Colon fields... Eh... Venga. Eh... Aquí lo que tendríamos sería, pues, un label. Con... Con algún tipo de... De... De texto aquí dentro. En plan... Sube tu avatar, por ejemplo. Luego esto se tendrá que ver o no se tendrá que ver, pero... Estar tiene que estar. y aquí tendríamos un input pero esta vez de tipo file si lo queremos escribir desde el principio pues M tiene tiene este rollo aquí no hace mucho más, simplemente te pone el typefile y el name y el id que en este caso pues lo vamos a poner igual que lo que hay aquí y lo vamos a llamar avatar vale, esto es lo que hace que se vea en pantalla es esta locura se ve uno debajo de otro porque tengo la letra a 8% si esto se viese normal pues el label es un elemento de línea y el input es como una especie de inline block así que se ponen uno detrás del otro si los queremos poner uno debajo del otro o al label le ponemos un display block o el otro hacemos que ocupe el 100% o alguna cosa así pero esto sería un poco la estructura que vamos a tener y funciona le vamos a poner un poquito de estilos para verlo solo es una mijilla y esto le vamos a decir un CSS y aquí lo vamos a llamar main por ejemplo y entonces nos vamos a venir aquí a nuestro a nuestro royaquen nos vamos a crear una carpeta CSS y dentro un main .css y aquí le vamos a decir o sea, no le vamos a dar etiqueta a los estilos porque no somos ratarrastreras entonces a todo esto le vamos a poner un para el ejemplo el form nos da un poco igual aún así le vamos a poner le vamos a poner una clase por ejemplo y esto lo vamos a meter en un div porque si no creo que me muero así algo esta estructura luego ayuda mogollón pero bueno sería otro rollo entonces a esto le vamos a decir que esto es un class con row esto va a ser realmente sí que me interesa tener todo esto metido dentro de un de un elemento entonces yo le voy a poner aquí un div .file está metiendo más div de los que puede como no me cobra y a esto le vamos a llamar pues por ejemplo filabel y a esto le vamos a llamar por ejemplo y vamos a utilizar estos tres lo otro lo voy a quitar a la vez vale pues cogemos las tres criaturas le ponemos los paréntesis le ponemos los punticos y lo separamos entonces lo que vamos a hacer a este le vamos a decir que sea un display block pero bien inscrito y que tenga también bien inscrito le vamos a poner negrita vale está funcionando está funcionando como poco entonces puede ser que no lo hayamos enlazado bien o que hayamos crear archivo en otro sitio o no tengo muy claro que que ha podido pasar me da mucha rabia porque es como en teoría juraría que está bien y juraría que está bien enlazado pero la realidad es que su majestad no lo está cogiendo vamos a ponerle esto vale el CSS no lo está cogiendo para nada pues pues aquí se acaba el directo no funciona nada no podemos ir cada uno a nuestra casa sin más cuéntame tu secreto dime por qué me odias una vez me pasó una cosa de estas y los espacios estos no eran espacios de verdad pero esto no es el caso vale vale el CSS no lo está cogiendo en ningún caso no voy a llamar la carpeta CSS vale la carpeta CSS tiene un espacio delante maravilloso lo iba a descubrir mañana lo vamos a renombrar y la vamos a llamar CSS ahora ya empieza ahora ya empieza a volar ya está solucionado podemos volver esto es como cuando llega como bueno ¿qué posibilidad había? pues cero pues no tan cero porque ha pasado vale si es que si es que esto es el futuro pero en el pasado luego no pone un punticoma y te avisa que tiene un error o pone lo que sea y te dice eso está mal pero cuando hace esa locura piensa que le aparece bien vale entonces aquí tenemos nuestro nuestro royaque como todos los labels si está enlazado con una con una etiqueta for a su a su campo cuando haga clic o me coloca en el campo ya sea porque puedo es que si hago así con la mano y no se ve ya sea porque puedo tener contenido o porque o me lo o me lo activa en este caso si yo le doy aquí al botón pues esto saca su su explorador de de archivo del sistema sin mal si le doy al label pues pasa exactamente igual me activa me activa el campo eh voy a poner un una imagen ahí en el escritorio lo que no sé es es un momento que no quiero que que no quiero que se vea así mucho mejor ¿por qué no quieres que se vea? pues porque no sé lo que tengo aquí y y ya está porque no sé lo que tengo aquí vale pues la imagen con la que estoy probando ayer debí borrarla excelente fantástico buen trabajo vale pues me voy a descargar una ahora que no se ve una random y lo voy a llamar bueno guardar imagen bueno jpg ese ya está quitado vuelvo otra vez vale ahora cuando le dé a aquí a al invento si selecciono la imagen pues coge y me la sube eso eso es como de lo que viene lo que viene de fábrica entonces vamos a ver qué cosas más de qué cosas más podemos tirar voy a poner la consola ahí un poco esto le habíamos le habíamos puesto el y de el y de avatar podemos buscarlo podemos escribir bien tan fácil como parece ahí va ahí está entonces ahora lo tenemos lo tenemos enganchado a nuestra así quizás ya no lo puedo poner más grande vale entonces si ponemos avatar pues nos pinta aquí nuestra criatura el input file tiene tiene una propiedad donde tiene metido un array con lo con las criaturas que tenga y se llama file no queda aquí dará igual porque como la s final no sale pues parece que estoy diciendo siempre lo mismo pero es file con s así y entonces esto tiene aquí una especie de array con objetitos con cada criatura pues aquí tiene los datos tiene más datos pero estos son los que vemos aquí a golpe de ojo el tipo de imagen que es lo que pesa y cómo se llama dentro está la imagen y está todo tiene un array porque a la criatura esta se le pueden añadir más de un archivo o sea yo podría venirme aquí voy a quitar esto y coger mi texto y duplicarlo y entonces ahora venirme a mi input y decirle no, no tú vas a ser múltiple pero bien escrito múltiple entonces cuando nosotros recarguemos ahora me va a permitir seleccionar dos archivos bueno dos o juego los que haya no si aquí volvemos a a a a ver en la propiedad files ahora tiene dos criaturas que antes tenía una esto es cómo funciona un un cosico de esto entonces con con estos datos nosotros podemos sacar información que eso lo haremos eso lo haremos luego el múltiple se lo vamos a quitar y y vamos a hacer una recarga pero de verdad no de la mentira vale entonces esto es esto es cómo funciona vamos a ver qué podemos hacer con los estilos porque si si inspeccionamos un poco más grande si si inspeccionamos el elemento esto esto es un input ahí está metido todo si nos venimos aquí a a nuestro estilo y le empezamos a intentamos darle estilos pues podemos hacer tenemos como una vida muy limitada si para ver el tamaño que tiene le podemos poner un background yo voy a poner 34 o sea hoy hoy llevo todo el día escribiendo lo que me da la gana o sea background color 34 va a funcionar no venga pues vamos a ponerle el fuego chileno vale pues eso lo coge todo el eso coge todo todo el bloque entonces el texto que esté aquí metido también ocupa también ocupa espacio si nosotros quisiésemos hacer un botón redondito con un texto con el texto que nosotros quisiésemos pues no es tan fácil porque tienes que quitar esto y a ver cómo y a ver cómo lo hace a lo mejor podríamos decir pues vamos a cambiar este texto pero es que este texto lo pone este texto lo pone el sistema yo lo tengo en inglés y pone esto pero si tú lo tienes en otro idioma pues pondrá eso mismo pero en otro idioma quizá en español ponga explorar o buscar no tengo ni idea el caso es que bueno podríamos hacer el típico truco le pongo un alto de un píxel le pongo un padding del alto que quiera mi botón por ejemplo 30px00 no se nota pero aquí hay un poquito de sombra y aún así tendríamos que ver cómo poner ahí el contenido podríamos hacerlo con un background ahora ya haciendo que no se vea podríamos hacer algo mucho más callejero que es esto y entonces hay que poner una imagen de lo que nos dé la gana pero es que no estamos en el 2000 hemos avanzado un poquito más eso ya eso ya no tiene sentido ahí lo que debería poner es la información que sea entonces no le vamos a poner un un gaito si quisiésemos utilizar un before un actor tampoco podemos porque los inputs no pueden usar before y after eso es todo maravilla entonces lo que yo lo que yo hacía antes voy a poner toda la estructura lo que yo hacía lo que yo hacía antes era yo ponía un botón sube todo yo ponía el botón y lo que hacía era ocultaba el input file le ponía un list en el botón cuando alguien hacía clic forzaba un clic forjaba el clip del input file y se abría el explorador en aquel momento tenía todo el sentido del mundo pero el otro día vi que unos tipos hacían eso directamente con el label que es lo que tiene sentido si yo si yo hago clic en el label ya me abre ya no necesito un javascript que me genere un clic el propio el propio label lo hace entonces lo que lo que esta gente hacía es darle los estilos de botón al label y ocultar el campo ellos lo hacían así buscando información a ver que más gente lo hacía así y tal encontré una cosa mucho mejor ahora la vemos entonces yo claro yo podría siguiendo esa misma esa misma teoría podría decir vale voy a voy a hacer que no se vea el el este le voy a poner le voy a poner un pixel de ancho le voy a poner un pixel de alto le voy a poner un overflow aunque creo que no lo va a necesitar bueno igual no lo va a necesitar y un y una posición absoluta para sacarlo del flujo ya no se ve pero como si que está en la página realmente yo si que puedo yo si que puedo hacer foco ahora no se ve porque porque no se ve pero si yo le doy ahora mismo lo tengo en foco si le doy a lente debería abrirse el roya pues a lo mejor no ahora vosotros no lo veis pero aquí hay un un piquitín voy a ver si lo puedo poner más grande y se ve el piquitín un piquitín de un pixel por un pixel es que se ve muy poquito entonces yo puedo yo puedo hacerle foco y cuando le de al espacio valente me abre el roya vale de manera que por teclado se podría seguir usando alguien que no que no lo viese lo detectaría como si estuviese ahí y yo ahora de todas maneras lo que voy a hacer es voy a decirle aquí a al label que bueno pues que que tenga un aspecto pues más de botón los botones son como más pieza pues venga le vamos a poner vamos a poner un botón dorado por ejemplo le vamos a decir que tenga vamos a decirle que en vez que sea display block que sea inline block le vamos a poner un padding pues 10px 25p 40 50 claro es que le damos bollón de zoom voy a para que se vea me interesa me interesa que todo sea más grande pues lo que voy a hacer es que al body le voy a dar un font size de 32 por ejemplo que ya se ve bastante mejor vamos a ponerle cuenta y lo demás lo voy a trabajar por emis y ya está voy a decir .5m 12m y ahí tengo mi mi botón no tiene los bordes rebondeados venga vamos a ponerle un redondeado así pequeñito 6px es muy poco venga pues vamos a ponerle 50 ya tenemos nuestro botón nuestro botón redondeado para que no esté tan pegadico le voy a poner aquí un poco de maría vale ahora le podemos poner incluso el cursor y ahora cuando me pongo aparece la manica y esto funciona como como si fuese como si fuese un como si fuese como si fuese un un botón de verdad le podíamos tengo por ahí un icono para ponerle lo que pasa es que me da me da pereza venga se lo vamos a poner sí 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 un momento le vamos a decir que esto tenga ¿qué le pasa a mi gato? no será para tanto esto tiene que salir tiene que meterse en ased en img y aquí tengo el icono y le vamos a decir que sea la incidente y que no se repita ahora se ve ahora se ve muy chiquitico pero le vamos a decir quizá suena demasiado demasiado mucho bueno está bien y le vamos a poner un color negro también porque ese negro se lo voy a meter aquí a caponete al 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 svg vale ha quedado ha quedado muy pegado pero nosotros podemos decirle creo que después de de la medida menos punto 5m y entonces lo movemos un poquito y le vamos a poner a este le vamos a poner 2.5 punto 5m y 2m de vuelta ya está o igual aquí podemos ponerle 1 y ya lo tenemos ya lo tenemos voy a hacer algo que sigue muy diseñado ah punto 5 no punto 6 75 ahí perfecto entonces ya tenemos ya tenemos nuestro nuestro botón a que le hemos dado estilo y y en principio pues hace hace la hace las veces de 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 criatura que estaría guay pues joder estaría guay ahora mismo hemos subido un archivo pero no sabemos que ha pasado no tenemos no tenemos no tenemos ni idea de que ha pasado podríamos hacer varias cosas podríamos cambiar el texto del del botón es un poco es un poco es un poco así podríamos cambiar el texto del botón podríamos poner un texto un texto abajo por ejemplo vamos a poner un texto abajo para empezar luego si luego queremos cambiar el el si luego queremos cambiar el texto del botón pues se hace igual pero ya para esto necesitamos aquí podríamos decirle vale pues no va a ser que nada ningún archivo podríamos tener un texto un contenedor debajo en el que en el que en el que luego le vayamos a cambiar el nombre entonces cuando subamos un archivo ahora si queremos saber si hemos subido el archivo no hemos subido el archivo podemos ir a a nuestra criatura y y efectivamente tenemos un archivo subido he podido aunque haya recargado puedo acceder a este elemento porque porque el navegador cuando tú creas cuando tú creas un elemento con id él automáticamente te hace te crea como la variable por dentro es un poco así ¿no? si esto en vez de avatar lo hubiese llamado opaco el botón ahora no funcionaría pero si yo pongo opaco tengo la referencia del tengo la referencia del input no necesito crearme la variable aunque bueno es otro es otro rollo vale entonces si nos vamos a nuestro avatar tenemos el archivo que hemos subido lo guay sería que aquí pusiese el nombre de del archivo que hemos subido por ejemplo por por ponerle algún indicativo de por saber que ha pasado entonces aquí nos vamos a crear un js esta vez me intenta hacerlo sin espacios js main.js lo vamos lo vamos a enlazar y le vamos a decir que ya está en js main.js y le vamos a poner un dc para que lo cargue después ¿no? ¿no le he murado? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? lo he creado fuera de la carpeta. Es que una de las cosas que más detesto de Microsoft es que para la interfaz son unos paquetes. Entonces, no es que sean unos paquetes, pero que no le dedican cariño. Es súper fácil no saber dónde estás creando la criatura, entre otras cosas. Esto con otro editores no pasa. Ahora sí que lo coge y para verlo vamos a irnos aquí en nuestro javascript y vamos a poner un console.org. Ahora sí que debería funcionar en los emojis. Y vamos a poner la caca. Y ahí tenemos la caca. Vale. Entonces, vamos a ver cómo escribir esto. De una manera un poco callejera, pero para verlo rápido. Pues yo busco mi input file. Aquí podríamos llamarlo directamente. Yo podría escribir, yo podría hacer algo así. Avatar.name Esto no va a funcionar porque... o sea, el avatar sí. Eso me va a pintar el input por lo que he dicho antes. Pero nosotros queremos que cuando se cargue un archivo, no escriba en el párrafo el nombre, ¿no? Pues venga. Aunque esté creado, yo lo voy a crear. Esto es igual. Voy a hacer una cosa. Voy a buscar el elemento file este. Y así, a partir de este, busco los otros. Entonces, esto no va a llamar file. Selector. .file, que solo hay uno. Y ahora vamos a decirle... Esto no me gusta mucho, pero... Cosa el punto. Query selector. Y aquí le vamos a decir que busque avatar. O file fill, que es el campo. Vale, entonces ahora le vamos a poner un... Le vamos a poner a este un... Un listener y cuando se cambie su contenido, que coja el nombre y lo ponga en... En el elemento. Y vamos a decirle, mira, cuando cambie... Me vas a... Me vas a llamar a la función... No me vas a llamar a la función. Voy a buscar el elemento. Cons. Name es igual a file.query.selector. Ahí está. Vas a coger que name.line.html... Esto es callejilísimo. Es igual a... A input.file. Cogemos la primera. .name. Yo recargo aquí mi rollo, cojo la esta y ahí tengo el nombre. Sin... Sin más. Ahora... Una cosa que estaría... Que estaría guay es... Yo aquí cuando... Cuando uso el... Cuando uso el teclado, le acabo de dar al tab. Aquí se me selecciona minúsculamente y no se ve. Lo que molaría es intentar replicar visualmente esa navegación por teclado que sí que existe. Si yo aquí le doy a espacio y selecciono este otro, pues me lo... Me lo cambia sin problema. Pero estaría guay... Pues replicarla... Replicarla un poquillo. Un poquito. Entonces, para hacer eso, vamos a cambiar un poco el HTML. Porque yo no puedo... Yo no puedo cambiar... Este... Yo no puedo cambiar este elemento... Dependiendo de su siguiente, pero sí dependiendo de su anterior. Entonces yo podría hacer esto. Es una macarrada. Ese puente voló hace tiempo. Ese puente voló hace tiempo. Yo podría hacer así. Visualmente no va a cambiar... No va a cambiar nada. Los elementos siguen... Siguen... Siguen enlazados y esto... Esto se puede hacer, ¿no? La diferencia es que yo ya tengo el input delante. Entonces ahora, dependiendo del estado del input, sí que puedo cambiar el... El label. Y ahora podría decirle... Como hacemos con el checkbox. Y ahora podría decirle... Oye, mira. Cuando... Cuando este tenga foco... Vas a coger el label, que es este... Y le vas a poner... Pues un... No sé cómo se pone el foco... Pero se lo vamos a poner. Le vamos a poner un... Un bordecito azul de esos chungos. Vamos a decirle... 0, 0... 5px blue. Esto quiere decir que cuando haga... Cuando haga foco... En el input... Voy a poder tocar el label de manera... De manera que... A todos los efectos parece que donde esté haciendo foco es en el label. Ese foco es súper feo... Pero no sé cómo... No sé cómo hacer el foco... El foco que viene por sistema. El foco... Si aquí hubiese un input... Voy a poner un input aquí. Este foco... Ah, vale. Esto tiene como una especie de borde azul... Y luego tiene un bordejito como separado blanco... Y luego tiene como un borde azul más clarito. O tan difícil no será, ¿no? Voy a quitar el input que me está... No, yo no quiero quitar el input. Yo lo que quiero es... Seleccionar el otro. A ver... Ahí está. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es... La es tan difícil no puede ser. Vale. Le vamos a decir que tenga uno en vez de cinco de 10px. Y a lo mejor ese azul... No es el bueno. Sería... A lo mejor este. Es demasiado, demasiado... Demasiado. 0,5,7. Venga. Y le vamos a poner otro fondo más. Otro más. Que va a ser... 0,0. 0px. Le vamos a poner... 2px. Y esto va a ser de blanco. Vale. Vale, pues no... ¿Se lo tengo que poner el blanco primero? Sí. Y ahora encima le vamos a poner el borde. Para que el borde... Para que el borde no se vea se lo vamos a poner con una sombra también. Le vamos a poner... 0,0. 0,2px. Blu. Bueno, no es exactamente igual, pero... Pero se parece. Ah, parecido, ¿eh? Igual es que el azul... Bueno, no quiero coger los colores de ese, pues me da igual. No es una maqueta a escala. Vale, pues ya tenemos el foco puesto. Para poner el foco, lo único que hemos hecho ha sido cambiarlo de orden y utilizar el rollo este del más. Cuando estos dos elementos están seguidos, podemos con el estado del primero cambiar el segundo. Ya no te necesitamos para nada. Adiós. Uy. Esto sería un poco de base como... Como podemos darle estilos, como hacer que se mantenga la navegación por teclado. He dicho que un poquito de accesibilidad porque el... Dándole tamaño pero haciendo que no se vea, con un lector de pantalla es perfectamente visible. Lo suyo sería quitarle el foco porque ya no lo necesitamos realmente. O sea, quitarle el aspecto visual del foco, ¿no? El foco, si realmente yo puedo hacer foco y ya está. Si a lo mejor queremos verlo mejor, yo podría venirme aquí al... Al input. Y en el Royac en este decirle, quiero que le ponga foco. Y entonces para ver que el foco efectivamente se lo estamos dando al input. No al lave. Y esto ya funciona un poquito. Ahora mismo tenemos lo mismo que tenemos con el otro. Más o menos. Y es cuando cargo un archivo. Sé que archivo he cargado. Sé que lo he cargado. Y... Y esto está funcionando. Esto sería... Esto sería un poco el primer bloque. Si... Si... Si hay ganas... Podemos ver... Cómo hacerle un reset. Cómo hacer la previsualización. O... Cómo limitar los tipos. Porque yo quiero a lo mejor que suba JPG. Pero yo no quiero que me suba otra cosa. O sea... Entonces... Lo... Tampoco... Tampoco... Tampoco estamos muchos, ¿no? Entonces... Lo voy a hacer si... Si... Si veis que... Que es muy... Que es muy rollo. Pues cortáis. Y... Y sin más. Nadie... No ha muerto nadie. Esto sería... De todas maneras, esto sería un poco el... 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 Cómo montar un... Un input file con... Con una mijita de... 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 Un poquito. De... Lo que teníamos aquí... Podemos ver el reset. Hacer un reset de... Hacer un reset de un... De un... Input file... Es como súper fácil si tiene... Si tiene... Si tiene un navegador moderno. Si no lo tienes, pues un poco tricky. Yo esto lo vi porque en un proyecto... Una gente hacía... Pues teníamos que dar soporte... A Internet Explorer 7. Eso no lo hace tanto. Y... Y el equipo de antes... Pues había... Había liado un... Un Harry ahí bastante bonito. Porque... En Internet Explorer... 8... O 7... O 9... O 10... Esto no era tan evidente... Y... Y entonces pues tenía... Hay varias formas, ¿no? Una es... Coges el... El input... Lo... Lo envuelves con un form... Haces... Form de reset... Y entonces lo desenvuelve y tal. Esto había montado un sistema... En el que creaban un evento... Y entonces lo subían para arriba... Y el evento no se escuchaba... Y entonces lo que hacían era empezar a subirlo. Entonces los navegadores normales... Pues más o menos funcionaba. No funcionaba la primera... Funcionaba la segunda. Entonces lo tenían que empezar a subir... Y en una vez ya funcionaba. En Internet Explorer... No sé si... Si ya lo podía lanzar 500 veces o no... Eso no... No lo cogía. Entonces ahí... Hay como... La forma guay... Y la forma... Y la forma... Callejerilla. Vamos a hacer aquí un botón de reset. O sea, yo podría tener un botón de reset... Dentro del formulario. Y eso ya lo hace, pero... Me parece... Que es así. Si tienen un botón de reset dentro del formulario... Y yo cojo y carico una imagen... Yo puedo resetear el formulario. No se me ha reseteado el nombre... Porque el nombre... Lo estoy escribiendo yo. Si me voy a la consola... Y busco... Y busco files... Sí que me ha quitado... Así que me ha quitado el reset. Si yo quisiese resetearlo por programación... Pues... Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer que esto sea... Y lo vamos a llamar... Ehh... FakeFinders. O FakeFinders. Entonces nosotros podríamos... Pues igual... Buscarlo... Ehh... No estoy escribiendo... No estoy escribiendo nada. He puesto un ejemplo... Y no se ha visto. Ehh... Uy... Vale. Y ahora... Ahora sí que se ve. A lo que yo iba. Si yo dentro del formulario... Pongo un botón de reset... Lo voy a dejar llamado igual... Pero lo voy a cambiar. Y yo subo un archivo... El archivo se carga. Si yo lo miro... Si yo lo busco aquí... Tenemos archivo. Si yo le doy a reset... Esto no se ha borrado porque... Porque no le he dicho que lo borre. Lo he escrito a fuego. Pero si busco mi archivo... Ya no hay. Esto es de alguna manera. Si quisiese hacerlo por programación... Pues tenemos... Lo voy a llamar... Filtreset. Si quisiese hacerlo por programación... Tendría que buscarlo. Filtreset. Es igual. Lo voy a buscar ahí. Filtreset. Y luego hace mar. Creo que lo he llamado así. Y entonces le decís... Y mira cuando le dé al botón... Cuando haga un clic... Me vas a hacer un reset. Los eventos no deberían ponerse así... Si ya... Pero... Pero esto lo estoy haciendo rapidillo. El... Hay un reset que funciona en un navegador... Modernos. Que es esto. Coge el input. Le pones el value a cero. O a vacío. Y... Y aquí... Y aquí hemos terminado. Y luego voy a poner un console.log... De input file para verlo. Entonces... Si... Yo le doy... Me sale que está vacío. Si yo marco... Si yo subo un archivo... Y le doy... Me lo resetea. Y me vuelve a salir que está vacío. En los navegadores que esto no funciona... Hay... Hay un truqui... O sea... Es forma más elegante de hacerlo. Pero es que esto se hace en dos líneas. Le dices que el... Que el tipo... Sea de texto... Le vuelve a decir que sea file... Ya has perdido el value. Sin... Sin más... Si yo ahora... Si yo ahora cargo mi... Mi archivo... Y compruebo que efectivamente... Mi archivo está ahí... Ya lo cojo y... Y le doy... Me hace el cambio... Me hace el cambio... Y ya está. Esto funciona en Internet Explorer 5. Dos líneas son... Son... Bueno, pues son callejeras, pero... Pero ahí está. Si... Como último... Como último punto... Si quisiésemos... Poner una previsualización... Bueno, eso lo podríamos tener aquí... Un img... Y vamos a decirle... File preview... Lo vamos a... Lo vamos a buscar aquí... Preview... Es igual a... File... Punto... Voy a escribir el query selector del tirón... Y me va a quedar... Query selector... Entonces nosotros podríamos decirle... Y mira... Cuando... Cuando me cargué el archivo... Te vas a ir a preview SRC... Y aquí tendríamos que ponerle la... La ruta... Aquí hay como... Como varias formas... Hay una clase... FileReader... Que te permite... Que te permite leer la información que se ha... Que se ha subido al input y generar un base 64... Que se pone... Que se pone en el SRC... Y funciona... Perfectamente... Y hay un Royaken... Que lo vi ayer... Que es... Url... Create... Object... O algo así... Url... Punto... Create... Object... Url... Este... Este... Tú le pasas el... El file entero... Y... Y es como que en el navegador... Te crea una especie de cacheado de ese... De esa imagen... Y te crea un... Y te crea un enlace... Una url... Que la puedes poner... Y que solo está activa... Mientras la ventana esté funcionando... Algo así... Aquí tiene un... Un... Un aviso... De que... De que esto consume... Bueno... Esto lo guarda en memoria... De alguna manera... Entonces pues... Cuando termine... O encuentre una manera de... Aquí ya no hace falta... Pues tienes un... Una manera de... De... Descachearlo... Entonces... Por ahora lo vamos a utilizar... En plan... En plan... Callejerísimo... Y entonces lo que vamos a hacer... Es... Le vamos a pasar... Esto... El file... Y si hubiese justicia en el mundo... Lo vamos a poner... Lo vamos a poner... Lo de tamaño primero... Vamos a hacernos aquí... Un... Funto... Funto... File... Preview... Y le vamos a decir... Que sea de 100 píxeles... De otro 100 píxeles... Y le vamos a poner... Un object... Pero bien escrito... En serio... Cover... Por si le metemos... Y voy a poner aquí un espacio también... Por si le metemos... Esto es como si hubiese un background... Un background... ¿Sabes? Cover... Dentro de la imagen... Ahí tenemos nuestra imagen... Cuando yo cargo mi... Mi criatura... No aparece la... La previsualización... ¿Por qué? Porque no hemos guardado el... El javascript... Si hacemos un javascript... Y no lo guardamos... Pues no hay manera de que confiar... Y ahí tenemos la... La previsualización... Es que no tengo otra imagen... Pero si... Pero si cargase la otra imagen... Es la misma, ¿no? A lo mejor puedo... Puedo venirme aquí... A abrirlo con el Royac en este... Y decir... Podemos guardarlo de manera que sí que... Que sí que tengamos como dos imágenes... ¿No? El señor boca abajo... Y el señor boca arriba... Y no tiene... Y no tiene... Y no tiene... Y no tiene más trampa... Ahora posiblemente esté solo... Hablando... No me parece... No me parece mal... Bueno, aquí... Es que esto es muy raro... Que te dije como... En un lado hay como varias personas... Y en otro... Hay como... Como un señor nada más... Y eso y yo... Vale... Eh... A lo mejor lo único que... Que faltaría... Que mola... Eh... Es como... Es como limitar los tipos, ¿no? No mola tanto... Ya... Ya... O sea... Vamos a suponer... Que yo quiero... Eh... Limitar... Limitar los tipos... Yo quiero... Que aquí solo se puedan... Subir PDF... No tengo muy claro por qué quería eso... Pero a lo mejor solo quiero que puedan subir... Eh... GIF... Eh... Mi rollo son los... Mi rollo son los... Mi rollo son los GIF... Y... Y yo solo quiero que se puedan subir GIF... Pues entonces... Hay un... Esto se lo fundía también en... Navegadores como Modelo... Nosotros podemos ponerle... Un listado separado por coma... De las extensiones permitidas... Entonces yo puedo decirle... Yo solo quiero GIF... Cuando recargo... Me... Me lo va a poner en... En atenuado... Porque en principio no me deja seleccionarlo... En principio las ventanas de... De explorador... Entiendo que en Windows y Linux... Será... Será exactamente igual... Tienen... Es un botón en el que... En el que te permite un poco saltarse... ¿No? No, no, mira... Yo quiero seleccionarlo todo... Y entonces ya sí que me deja seleccionarlo... Y entonces lo puedo volver a subir... Entonces... Eh... En la mayoría de los casos... Esto está... Esto está guay porque... Esto lo hacemos... Cuatro cañanes... El resto no lo... No lo hace... Pero esto se tiene que acompañar... Por seguridad... Por... Por Javascript... Cuando... Cuando se sube el archivo... Yo compruebo el tipo... Yo podría decirle... Eh... Avatar... Punto files de cero... Que es el... El primer elemento... Y buscar el... Eh... Podría sacar el tipo del nombre... Sin más... Esto le podría hacer un... Un split... Por el punto... Y luego... Un... Era... La pop... ¿Cómo es el... El sacar el último elemento... Eh... Pop... Bueno... Mismas formas... Diferente orientación... Pop... Y tengo... Y tendría el... La extensión... Y yo podría ver... Si mi... Si mi input... Tiene el... Tiene el... Tiene mi... Mi atributo... De... Elemento aceptado... Y... Y compararlo... Si lo tiene... Reseteo... O sea... Si no está... Reseteo... Si... Si vale cualquiera... Pues entonces no... Reseteo... Habría que hacerlo... No lo voy a hacer ahora... Pero... Pues sería un poco... La... La manera de... De hacerlo... Igual si sube un archivo... Demasiado grande... Cuando nosotros... Cuando nosotros pedimos... La información que tenemos... Tenemos lo que... Lo que ocupa... Tú le dices... Oye... Tú puedes subir un archivo... Solo de... 500k... Pues... Él puede subir lo que quiera... Pero tú luego por javascript... Lo compruebas... Dice... Te ha pasado... Se resetea... Y ya está... Entonces... Esto sería un poco lo... Lo que... Lo que venía a contar... Lo que venía... Lo que venía a contar hoy... No lo voy a hablar más... Porque no tiene... No tiene... No tiene más... Como... Como cierre... O como... O con lo que me gustaría... Que os quedareis... Que el... El input file... En sí... Es difícil de... No vamos a conseguir... Tener los estilos que queremos... La manera de hacerlo... Más elegante... Es tener... Esta estructura... Primero el input... Y luego el label... Cuando el input... Lo ocultamos... Pero no para el estrode de pantalla... Eso tiene que tener el tamaño... Hay gente que le pone... En vez de ponerle... Alto y ancho de un píxel... Le pone... Alto y ancho de 0,1 píxel... Te da igual... Le quita el... El outline... Para que no se vea... Le pone posicionamiento absoluto... Para que se salga del flujo... Y entonces ya no... No está en pantalla... Hay un píxel por ahí... Pero... Pero estará... O por aquí... O por aquí... O por aquí... Cuando el input... Coge el foco... Porque lo puede coger... Porque existe... Le decimos que el label... Tenga otro aspecto... De manera que conseguimos... No lo conseguimos ahora... Pero si recargo... Si recargo... Si que lo... Pues no lo vamos a conseguir... Ahí está... Cuando coge el foco... Le cambiamos el aspecto al label... Y ya tenemos como si eso... Realmente a todos los efectos... Fuese un botón... Tiene su manita... Tiene forma de botón... Tiene un iconito de subir... Y hasta ahora... No estamos haciendo nada... Con Javascript... Que eso está muy guay... Cuando hacemos clic... Pues sí que ya hemos metido... Un poco de Javascript... Para poder... Decirle al usuario... Que ha hecho algo... Ya sea para poner... Una previsualización... Para poner el este... Para controlar... Si el archivo... Debería subirlo... O no debería subirlo... Ya sea por tamaño... O por extensión... Y que tenemos una... Un atributo... Que nos va a permitir... Un poco frenarlo... Frenarlo hasta cierto punto... Y ya está... Esto sería todo... Hoy hemos tenido como súper éxito... No era un tema muy emocionante... A mí me ha hecho mucha ilusión... Porque yo lo hacía muy mal... Y cuando lo estuve explicando... En Adalab la primera vez... Pues... Yo hacía con un clic... Y aquello era un quisto... Para mí tenía todo el sentido del mundo... Y cuando el otro día lo vi... Lo vi puesto... Era como... ¡Ay! Esto es mucho más elegante... Que como... O sea... Me refiero... Claro... Cuando lo ves mejor hecho... Pues de repente tiene... Todo el sentido del mundo... Y lo que tú estabas haciendo... Pues no... Era como... ¡Ay tío! Esto... Esto... Esto lo cuenta el próximo día... Y... Y... Y aquí no... Y aquí no ha... Y aquí no ha pasado nada... Más o menos... Entonces... Eh... Si ha sido mucho rollo... Ya lo siento... Ha sido cortico... Una hora y tres minutos... Eh... Si teníais alguna pregunta antes... Y no la hiciste... Eh... La podía hacer ahora... Si no la quería hacer... Pues no... Pues no pasa nada... No... No hay obligación de hacerla... Eh... El café se... Se acabó... Se acabó como... Me dio segundo antes de empezar... Y... Y todavía queda un montón de domingo... Y hoy va a salir mogollón en el sol... En algunos sitios... En otros no... Eh... Pues no sé... Eh... Se puede no pasarlo bien... Si alguien le ha ayudado... Guay... Y si no... Y si no... Pues... Me voy... A hacer cosas... No sé lo que tengo que hacer hoy... Tendría que ir a Super... Es que no me gusta nada ir a Super... No me gusta ir a Super... No me gusta ir a Super en domingo... Pero... Pero... Pero he ido... He ido y he comprado mal... Y me he dejado todo lo que tenía... Que comprar de verdad... Pues... Entonces pues... Pues nada... Eh... Que vaya bien el domingo... Muchas gracias por venir... Eh... Ya está... Cuidarse mucho... Esto... ¿Esto no lo para?